hola hola mis queridos suscriptores miren a quien tenemos aquí a don mario moreno cantinfla salvadoreño que trae ahí la última cena para la rata ahorita es lo que se dedica a su venta cita es suable enseñarles ahí lo que vendes así nomás más vergüenza burla la gente lo que puede decir que no tiene pisto por eso quizás no me dan nada no me mandan nada la gente no tiene necesidad como no necesidad si hay porque si yo no agarrar la moneda de lo que me regalan la gente no 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 tuviera esta venta cita vaya a la mamá y la niña le tengo que estarle dando por lo menos hoy me va a lavarla así que era las dos mudadas pero siempre le doy su algo siempre le doy su algo siempre tengo que darle algo por eso pues sí salga le contó saludos saludos aquí bueno ustedes ya saben pues seguidores usted sabe que siempre seguimos aquí estamos como siempre como uno les habla le menciona siempre pues yo me alegro agradezco de mucho que los seguidores pues siempre estaban siempre me quieren ver siempre quieren saber a veces no me miran mucho bailar porque hoy no estamos saliendo mucho y la verdad pues por la lluvia que está pasando también estas fuertes lluvias por esto nos vamos un momento nos vamos a la carrera pues porque no es lo que no lo da tiempo la tarde pues de repente viene el gran chaparro de agua a veces uno está diciendo mañana primero dios que maneja bien que mañana maneja bien mire llega viernes llega sábado y siempre con las lluvias pero si me hace falta salir porque usted sabe que también la gente se alegran al verme pues si por lo menos a mí lo que yo hago pero lo de cantimbla pues gracias a la gente que le gusta yo lo que hago y siempre recibo que sea algo pues y de eso lo que yo paso me voy sosteniendo porque compro un poquito de venta cita de lo que sé vender ahí me voy manteniendo no recibo el montón porque usted sabe que teléfono ahorita pues yo no tengo no puedo mandar número de teléfono ahorita porque no tengo donde está lo cargando donde está lo metiendo ahorita no entonces yo estoy pues que yo ando sin teléfono no le puedo decirle yo ahora si me dieran lugar tal vez por aquí ando el número de teléfono voy a ponerlo ahí es el quiero ver ochenta y tres noventa y dos cero treinta y dos te falta un número porque son ocho no a siete vaya setenta y ocho treinta y nueve setenta y ocho treinta y nueve veinte treinta y dos ese es el número de mi teléfono por un caso llega este vídeo porque bueno yo he dado bastante número de teléfono y yo veo que como que no llega no sé entonces ahí tengo el teléfono ahorita porque no le he metido carga pero al tenerlo ya lo han dado cargando pues por si alguien desea llamarme y por cualquier por lo menos una fiesta un evento que me quieran llamar este es el número es setenta y ocho treinta y nueve veinte treinta y dos vaya ahí está para alguna ayuda que le quieran dar a Mario Moreno Cantimpla ahí ustedes se comunican directamente con él y si le quieren mandar ahí para la última cena también le pueden mandar porque él es lo que es lo que vende pues ahorita por lo menos teníamos días de bueno no estoy saliendo rápido de la carrera me había alejado de la de la ni a luz iba digamos aquí con don Henry pero una vez no 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 se siente bien de salud y todo para bailar para hacer el movimiento y hay momentos de que uno anda adolorido del cuerpo necesita uno o sea una buena inyección una vitamina buena pero a veces no la tengo aunque uno quiera comer bien los tres tiempos también por lo menos aquí el almuerzo pues yo no he comido necesitamos el apoyo de personas pero a veces por los números de teléfono que yo no los puedo dar si ya los he dado yo no sé si llegan o no llegan o porque no hay señal donde también yo estoy pues si eso también vea bueno mi gente linda dejamos este vídeo hasta aquí esperando que una ayudita para Mario Moreno Cantimpla primero dios ahí dejó su número él para que sea personal vea muchas bendiciones a todos los que lo van a ver pero sí